En Agrandaditos, los hijos ya no son tan chicos. Porque él siempre pide plata y tiene una botella así y tiene mucho dinero. ¿Muchas le sacamos unas moneditas? ¿De qué querés? ¿50, 25? Y a los grandes, ya les quedan grandes. Y le tengo pánico, por ejemplo, a ser viejo. Y entonces ya no tengo... Ya no tengo pánico. ¿No tiene alguna tía, alguna amiga de la madre? ¿Para yo le cuento? ¿Conoces a alguien que está embarazada? Yo... ¿Es verdad que estás saliendo con Luciana Salazar? No me gusta hablar de mi vida privada, pero sí, es verdad. ¿Por qué pensás que yo nací ayer? Agrandaditos, con la conducción de Daddy Brieva. Por ahora... Muy buenas noches, gente. Por hoy ya se ha terminado todo el programa. Y ahora se pueden ir a casa a dormir. Agrandaditos, sábado y domingo en el 13. Juanita es una soñadora. ¿Existirá un Romeo para mí en algún lado? Él, un experto en seducción. A veces el destino nos pone en cada situación. No. Y entre ellos hay algo muy especial. Perfecto, 100 mil dólares. Eso sí. En tres meses Juanita tiene que estar en el altar. ¡No más, Juanita! ¡Se es loca! ¡Juanita! ¿Vos sos Juanita? Juanita la soltera. Yo no me voy a gastar por plata, ni por todo el oro del mundo. ¿Quién sos, eh? ¿Quién me está espiando ahí? La primera mujer a la que no le gusta, ¿eh? ¿Qué hace ahí parado todavía, eh? ¿Usted? Juanita la soltera. De jueves a viernes en el 13. ¡Mónsica, paéjano! ¡Vamos! Hola, bienvenidos a Los Ángeles de la Mañana. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Actualidad. Los argentinos en el exterior siguen atentamente lo que pasa en su país. Los de acá también. Invitados. Le damos la bienvenida a nuestra vida. Le damos la bienvenida. De Rey, ¿cómo andas? Gracias por venir. Y debate. ¡Ana, ya le dio vuelta! ¡Ana, ya le dio vuelta! De la mano de Ángel de Brito. Hoy van a escuchar la posta acá. Y un equipo que de Ángeles. ¡Ah, dale! ¿Ahora quién sos? ¡Teresa de Calcuta, vos! ¡Pará! No tiene nada. Tengo un panel de angelitas de fieras, diría yo. Bienvenidos a Los Ángeles de la Mañana. Tenemos un programa de lujo. Ya van a ver de qué se trata. De lunes a viernes, en el 13. Los ricos no piden permiso. Una familia. Se te terminó el reinado, Angélica. ¡A ver, bujo! ¡Madre! Una celebración. ¡Iban los novios! Y un misterio que comienza. ¿Qué dice la autopsia? Murió por asfixia. Veía a Rafael cargando el cuerpo de la señora. Jurame que no fuiste vos. ¡Me están usando, señor! ¡Me están usando! Dice que es inocente, que le tendrían una trampa. ¿Pero usted cree que eso es posible? Tenés que entender que para este proyecto todo vale. La muerte es mi límite. ¡A mamá la matamos todos! ¿A qué vino? Llega una historia que te va a atrapar. Conflictos nos faltan. Nosotros nacimos abajo. Nunca vamos a subir. En esta casa no hay buenas personas. ¡A mamá! Nadie la va a matar, maestro. Me le va a lastimar nunca que esté yo acá. Los ricos no piden permiso. Voy a amarte. De lunes a viernes en el 13. ¡Música, maíra, no! ¡Vamos! ¡Música, maíra, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Música, maíra, no!